¡Mentiroso! ¡Mentiroso usted! ¡Mentiroso usted! ¡No, Odebrecht! ¡Nosotros presentamos la evidencia! Con el expediente de corrupción de la denominada Operación Antipulpo, ya en manos de la justicia, otros expedientes de casos destacados durante el 2020, como son Odebrecht, narcotráfico y hasta la puesta en libertad de Marley Martínez, pasan a un segundo plano. Con el apresamiento de funcionarios peledeístas, incluyendo dos hermanos del expresidente Danilo Medina y supuestos testaferros, también quedan al margen de los cambios en el Ministerio Público y la guerra entre abogados y el Poder Judicial por el cierre de tribunales a causa de la pandemia. El más reciente escándalo de corrupción en el gobierno también saca del radar de la opinión pública la tragedia del 3 de octubre en Licea al Medio, donde la explosión de una planta de gas mató 11 personas y dos resultaron heridas, hecho por el cual cuatro ejecutivos de la embasadora de GLP fueron sometidos a la justicia. Como episodios trascendentales del ámbito judicial durante el 2020, es necesario recordar que comenzando el año, la Suprema Corte de Justicia renunció a su competencia y mandó a un tribunal menor a cinco de los seis encauzados en el caso de Brecht, quedando solo en esa jurisdicción privilegiada al entonces senador Tommy Galán del Partido de la Liberación Dominicana por San Cristóbal. Derrotado en las elecciones del 5 de julio, el Galán de San Cristóbal pierde su inmunidad legislativa y más tarde la Suprema Corte remite su expediente a un tribunal ordinario. En el trayecto, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación agregó un nuevo elemento al expediente cuando reveló que en República Dominicana aparecen un grupo de países enlistados por el Tesoro de Estados Unidos en los cuales se registraron actividades sospechosas para financiar operaciones corruptas vinculadas a Odebrecht. Con un expediente que ya pasa la fase de presentación de pruebas, las tres juezas que integran el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional decidirán el futuro de seis implicados en un juicio que viene caminando al revés, desde la Suprema Corte hacia los tribunales ordinarios, revelando en cada audiencia interesantes detalles. Si hubiesen entrevistado a Marco Cruz, no lo dejan salir. Marco Cruz. No hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina. No hubiese tumbado el sistema político nacional. Antes de que la atención de la población girara hacia la operación Antipulpo, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años a Ernesto Bienvenido Guevara Díaz Maconi, uno de los principales socios de Quirino Ernesto Paulino Castillo, por traficar 1,570 kilos de cocaína en el buque Caluba y a 15 años al capitán del buque Carlos Julio Cuesta Félix, mientras otros socios de la aventura acogieron penas menores. Con los abogados en las calles reclamando el retorno a las audiencias presenciales, el 29 de junio, fiscales de La Vega desmantelan una alegada red de lavado de activos procedentes del narcotráfico, en la que incluyen una candidata diputada del Partido Revolucionario Moderno por esa provincia. El 12 de agosto el Consejo del Poder Judicial destituye tres jueces por pactar sobornos y vender sentencias. Los cancelados son Manuel del Socorro Pérez y Saulo Isabel Díaz, de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert D. A. Zabatista, juez de la Cámara Civil de San Juan. Fueron acusados los dos primeros de pactar con los hermanos Rizik, implicados en casos de droga y lavado, y el tercero habría recibido dinero para condenar a Edesur. Ese mismo día y durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, el dirigente del PRM, Yamil Abreu, solicitado por Estados Unidos debido a problemas de drogas, acepta su extradición y promete demostrar su inocencia. En medio de cuestionamientos a un ministerio público, que para muchos estuvo secuestrado por el poder político, llega el gobierno del cambio. Y con el traspaso de mando, la ex jueza Miriam Germán Brito, asume como Procuradora General de la República, en sustitución de Jean Alain Rodríguez, 18 meses después del episodio aquel del Consejo Nacional de la Magistratura. Usamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa. Antes de que concluyera en agosto, la Procuradora General Miriam Germán despojó a la Fiscalía del Distrito Nacional de los casos de corrupción del pasado gobierno y asumió la investigación de los expedientes de Gonzalo Castillo, el INAIPI, el CEA y la ONSA, entre otros. Como un aviso de lo que vendría más adelante, el Ministerio Público confirmó que tenía bajo estudio 326 expedientes de corrupción y elevó en septiembre de 6 a 25 los fiscales de la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa en medio de los intensos rumores sobre sometimientos judiciales a exfuncionarios danilistas por alegado robo de recursos del Estado. Otra señal de lo que estaba en camino la daban más adelante Carlos Pimentel de compras y contrataciones públicas y Milagros Ortiz, de ética e integridad gubernamental, quienes depositaron en la Procuraduría General de la República otro expediente contra Gonzalo Castillo, acusado de irregularidades en la contratación de suplidores para el suministro de asfalto. En la medida en que avanza la investigación de la operación Antipulpo, más escandalosas son las revelaciones que hacen las autoridades sobre la alegada red mafiosa que funcionaba en la pasada administración, mientras hay quienes no descartan ver de nuevo en el banquillo de los acusados a un expresidente de la República sometido a la justicia por corrupción. Para proceso Nino Germán Pérez.